¿No tengo que presentar el tema? ¿O ya con el shake? ¿Ya lo saben? A ver, a ver, a ver... Amamos, se volvió Ese humano Vibe con esas comencer La esclava laуда Es asoferme el beso Lo 임é con las copanas Que tiran con Mis el kieches o un kilómetro Por no webs sin Misterias Sin tiempos y memoria Puede reaccionar a mi ser El hombre se da cuenta de su personalidad ¿Dónde está? El hombre se da cuenta de su vida Si te hace cuenta de que su vida terminará ¿Dónde está? El hombre se da cuenta de su vida El hombre sigue esmonia, sigue en mi circunfonía Puede reaccionar a mi ser El hombre se da cuenta de su personalidad ¿Dónde está? El hombre se da cuenta de su vida terminará El hombre se da cuenta de su vida terminará El hombre sigue esmonia, sigue en mi circunfonía Puede reaccionar a mi ser El hombre se da cuenta de su personalidad ¿Dónde está? El hombre se da cuenta de su vida ¿Dónde está? ¿Dónde está? El hombre se da cuenta de su vida El hombre se da cuenta de su vida